A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico semanal, elaborado para el día 27 de marzo del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la semana no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos este informe técnico entregando algunos niveles importantes, como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe semanal anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro informe técnico semanal y en esta ocasión vamos a comenzarlo con el índice MSCI Call Cap, que ya completa tres semanas en puerta de la oferta y en la semana que culmina estaría elaborando una vela tipo Doji. Mantiene su nivel de soporte técnico demarcado en los 1,100 puntos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes técnicos. En cuanto a su zona de resistencia más cercana, estaría ubicada en los 1,220 puntos. Para su marco de tiempo semanal, se conserva una tendencia lateral. Esto cástico ubicado en niveles de sobreventa. Continuamos con la acción de Bancolombia Ordinaria, que mantiene como zona de resistencia técnica los 37,000 pesos, esta congestión que vemos en este nivel. Algunas herramientas como el estocástico estarían ubicadas en niveles de sobreventa, como señalábamos en nuestro video técnico anterior. Y una zona de soporte técnico cercana a los 29,500 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Después de dos semanas en puerta de la oferta, la demanda estaría tomando nuevamente el control y para este marco de tiempo se conserva una tendencia lateral. La acción de BHI con una zona de resistencia técnica ubicada en los 240 pesos. De presentarse la ruptura de este último nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 295 pesos. En cuanto a su nivel de soporte más cercano, estaría ubicado en los 195 pesos. Para su marco de tiempo semanal, se conserva una tendencia lateral. La acción del Banco de Bogotá, que estaría elaborando velas tipo Doji, soporte técnico semanal ubicado en los 25,000 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes técnicos semanales. Herramientas técnicas como el estocástico se encuentran también ajustadas a niveles de sobreventa y una resistencia técnica cercana a los 40,000 pesos. En su marco de tiempo semanal, se conserva una tendencia lateral. La acción de la BBC, donde la demanda permanece en control, soporte técnico semanal ubicado en los 7,800 pesos. Ajustada su línea de tendencia en este marco de tiempo y una resistencia técnica cercana a los 10,100 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su periodo semanal, su desplazamiento permanece alcista. Proseguimos con la acción de Celsia, que estaría elaborando una vela tipo P-11, resistencia técnica semanal ubicada en los 2,900 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 40 semanas. En cuanto a su zona de soporte más cercana, estaría ubicada en los 2,500 pesos. Para su periodo semanal, la tendencia permanece alcista. Proseguimos nuestro informe técnico semanal con la acción de Canacol, que mantiene como resistencia técnica los 41,600 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un nivel de soporte técnico cercano a los 31,000 pesos. Que sería la parte inferior de su estructura. Para este marco de tiempo, se conserva una tendencia lateral. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que mantiene como resistencia técnica semanal los 3,100 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico demarcado en los 2,800 pesos. En su marco de tiempo semanal, continúa la tendencia bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, con un soporte técnico semanal ubicado en los 11,000 pesos. Este nivel que se ha conservado en las últimas 4 semanas. Y una resistencia técnica cercana a los 15,000 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte, se convertiría ahora en una resistencia técnica. Para su marco de tiempo semanal, continúa una tendencia bajista. La acción de Ecopetrol, que ya completa 3 semanas en por de la oferta. El activo se mantiene ajustado a su canal ascendente en este marco de tiempo. Su primer nivel de soporte técnico, lo demarcaríamos en los 2,250 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica cercana a los 2,850 pesos. En su marco de tiempo semanal, continúa la tendencia alcista. La acción de ETB, que no presenta muchos cambios en el panorama técnico. Una resistencia ubicada en los 125 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 40 semanas. En cuanto a su nivel de soporte más cercano, estaría ubicado en los 100 pesos. Para este periodo semanal, continúa la tendencia bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, con un soporte técnico semanal ubicado en los 1,400 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica cercana a los 1,630 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa la tendencia bajista. La acción del Grupo Bolívar, elaborando velas tipo doji. Soporte técnico semanal ubicado en los 56,000 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este periodo de tiempo. Y una zona de resistencia técnica cercana a los 62,000 pesos. Incluso ajustado a su EMA de 40 semanas. Para su periodo semanal, la tendencia se mantiene alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, donde la oferta vuelve a retomar el control. Muy ajustado a su primera resistencia técnica demarcada en los 9,700 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte cercano a los 7,800 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa la tendencia bajista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que conserva como soporte semanal los 31,000 pesos. Este nivel que resaltamos en nuestros últimos informes. Y una resistencia técnica cercana a los 43,000 pesos. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia continúa siendo alcista. La acción de ISA, elaborando velas tipo Doji. Y establece como soporte técnico semanal los 14,200 pesos. Este nivel que se configura en las últimas semanas. Y una resistencia técnica cercana a los 17,500 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Para su periodo semanal, el desplazamiento se mantiene bajista. La acción de Mineros, con un soporte técnico semanal ubicado en los 1,850 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica demarcada en los 2,350 pesos. Para su periodo semanal, continúa la tendencia alcista. La acción del Grupo Nutresa, que estaría elaborando velas tipo Doji. Y mantiene como soporte técnico semanal los 42,000 pesos. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 60,000 pesos. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia permanece alcista. La acción de Preferencia Laval, con una resistencia técnica semanal ubicada en los 600 pesos. Ajustada a su EMA de 20 semanas. Y un soporte técnico cercano a los 520 pesos. Para su periodo semanal, el desplazamiento permanece bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que mantiene como soporte técnico semanal los 26,500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica cercana a los 31,000 pesos. Para su periodo semanal, la tendencia se conserva lateral. Esto cástico ubicado a niveles de sobreventa. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, con un soporte semanal ubicado en los 1,800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica demarcada en los 2,400 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia Alcruzfe Colombiana, con una resistencia semanal ubicada en los 12,500 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte, se convertiría ahora en una resistencia técnica. En cuanto a su zona de soporte más cercana, estaría ubicada en los 9,500 pesos. Para su periodo semanal, la tendencia permanece bajista. La acción de Preferencia Alba Vivienda, con un soporte técnico semanal ubicado en los 22,000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica cercana a los 25,500 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría ahora en una resistencia técnica. Para su periodo semanal, la tendencia permanece bajista. La acción de Preferencia Albuquerque Alba Vivienda, que mantiene como resistencia técnica semanal los 6,100 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 40 semanas. En cuanto a su soporte técnico más cercano, estaría ubicado en los 4,700 pesos. Para su marco de tiempo semanal, se mantiene una tendencia bajista. La acción de Preferencia Albuquerque, que estaría completando 3 semanas en puerta de la oferta. Y en la última semana, estaría elaborando velas tipo Doji, ajustada a su primera zona de soporte técnico, cercana a los 9,600 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 12,000 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte, se convertiría ahora en una resistencia técnica. Para su periodo semanal, el desplazamiento se mantiene bajista. La acción de Promigas, que mantiene como soporte semanal los 4,000 pesos. Y una resistencia técnica cercana a los 4,500 pesos. Para su periodo semanal, el desplazamiento permanece bajista. Finalizamos nuestro informe técnico semanal con la acción de Terpel, que conserva como resistencia en este marco de tiempo los 8,800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los 7,700 pesos. En su marco de tiempo semanal, el desplazamiento permanece lateral. Esto es todo para el día de hoy. Y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto com.